Anticiparse en el campo es vital. En el Santander te ofrecemos toda nuestra experiencia para ayudarte a gestionar el anticipo de tu pack de forma fácil y rápida. Anticipa tu pack en el Santander y consigue una suscripción al cuaderno de campo digital solo por anticipar un mínimo de 2.500 euros. En el Santander hacemos tu explotación más sostenible y digital. Anticipa tu pack en el Santander. En el programa Yo soy de campo hoy nos acercamos hasta Villalba de los Alcores para conocer las dificultades que atraviesa el sector ovino. Los hermanos mucientes nos van a explicar el día a día al frente de su explotación de ovejas para sacar adelante la producción de leche. 440 ovejas y 15 sementales conforman esta ganadería, la única que queda ya en el pueblo y con un futuro bastante incierto. ¿Cómo veis el futuro? Negro. En este municipio hemos quedado nosotros solos. No hay nadie más. ¿De cuántos? Porque ¿cuántos podría haber aquí? Pues entonces habría una docena de ganaderos. Nos hemos quedado solos. Se ve que tiende a cada vez menos, cada vez más problemas, cada vez más burocracia, cada vez más trabas. Y entonces la gente lo ha ido dejando. Y vamos quedando más que nada los entusiastas de esto. Son la tercera generación y todo apunta que la última de su familia. La subida de los costes de producción tampoco ayuda. Lo único que los costes de producción en este momento se están disparando. Ya llevan un año hacia arriba. Aunque también ha subido la leche, el precio del extracto quesero, pero todavía no se iguala con lo que han subido los costes de producción. Estos hermanos decidieron cambiar la raza churra que heredaron, primero por un cruce con Asaf y ahora tienen la cona, que ha mejorado mucho sus niveles de producción de leche. Nosotros estamos dando a la quesería, que entregamos aquí la leche a la quesería de este municipio, 169.000 litros este año pasado, este 2022. Entonces, si nosotros en breve lo vamos dejando, menos leche. ¿De dónde va a salir? Es la incógnita. Esta furgoneta se encarga de trasladar la leche hasta la quesería Hernández García, apenas a unos kilómetros de distancia. Una leche que llega limpia, fresca y con la gran confianza que produce la proximidad. Llega limpia. Sí, aquí también se filtra la leche y lo primero que se hace es preparar las ovejas para que den una leche de calidad. Y luego tener la máquina de ordeño en condiciones revisadas y la leche filtrada y todo como Dios manda. Los hermanos Mucientes son clientes de cereales Peñaflor y, a su vez, productores para la quesería. La comarca sigue siendo un ejemplo de economía circular, donde el correcto funcionamiento de la cadena tiene una importancia vital. La leche que saca esta ganadería en concreto va a una quesería aquí mismo en Villalba y pasa un poco lo mismo. O sea, la gente está trabajando para ver si llegamos a la jubilación cuanto antes y es muy triste que gente joven y gente que teníamos muchas ganas de trabajar nos las estén quitando. La ganadería cierra, la quesería recibirá menos leche, habrá menos quesos en el mercado. Bien cierto es que habrá otros países que aprovechen el tirón. Por cereales Peñaflor pasan muchos agricultores y ganaderos y Carlos nos explica que las sensaciones que detecta no son buenas. Ahora hay que dedicar más tiempo a los papeles que a trabajar. Cuando antes se trabajaba, ibas con una ilusión. A la gente se la veía con una ilusión cuando pasa por los almacenes a cargar. Y hoy estamos todos desilusionados. Las políticas que llegan de Europa, explica, conllevan una bajada importante de la producción que otros países sin tantos controles van a aprovechar. No podemos dejar el coche irnos en burro. No podemos dejar de tirar abono porque no producimos. No podemos dejar de tirar pesticidas porque vienen hongos y plagas y nos comen los cultivos. Y el remate final es comer y vivir bien en el mundo. Y cada vez vamos a peor. Yo por lo que veo, cada vez vamos a peor. Unas sensaciones pesimistas agravadas por la incertidumbre mundial. Pues toda la leche que producen las ovejas de los hermanos mucientes va destinada a la quesería Hernández García, también en Villalba de los Alcores. Todo un ejemplo de economía circular donde la cercanía, la confianza y la proximidad dan un producto de gran calidad. Pues estos tanques son los que acogen la leche casi recién ordeñada que llega a la quesería Hernández García. Aquí es importante que no se pierda la cadena de frío y la limpieza del proceso. O sea, que el cuidado de la leche, porque es la materia prima, nuestra es fundamental. Por eso son los tanques de frío para que mantengan esa constante de temperatura. Y anteriormente también, a pesar de que las leches ahora vienen muy limpias porque las explotaciones tienen muchos medios de limpieza, pero aparte también aquí repetimos una limpieza con un filtro. Vale, o sea, primero leche de cercanía, fundamental. Leche de cercanía. De confianza. Correcto. Y luego que todo el proceso en ningún momento se pierda la cadena de frío y la cadena de limpieza para empezar con una buena materia prima. Mira qué bien, así es. El siguiente paso es la elaboración, que se lleva a cabo en esta cuba de cuajar. Tiene una capacidad de 3.000 litros. Las etapas de la elaboración, pues te las puedo resumir, porque lo primero es un calentamiento y coagulación. Calentamiento muy lentamente, hasta conseguir una temperatura. La temperatura, pues, de 32 grados. Y ahí es cuando ya se añade el cuajo, que es lo que coagula la leche. Y en media hora esa leche se ha convertido en una especie de flan. Y ya esa segunda etapa, ¿qué es? Pues, al final lo que tienes es que volver a calentar, machacas el flan. Machacas el flan. Porque lo que pretendes es conseguir que esa cuajada, esa cuajada, empiece a calentarse de nuevo, ¿para qué? Pues, para que se conviertan los granitos, tengan una textura, tengan un tamaño, cómo se va transformando, cómo va endureciendo el granito de cuajada. Entonces, ya cuando tenemos ese calentamiento y ese granito que hemos conseguido, ¿qué hacemos? Pues, el de su herado. ¡Gracias! ¡Gracias! El siguiente paso será sumergir los quesos en salmuera para salarlos. Esto es lo que hacen en estas pequeñas piscinas durante unas horas. Los hemos sacado de salmuera, los quesos, y vienen a la sala de maduración. Eso. Secadero, sala de maduración. Bueno, sí, ahí, desde mi punto de vista, como fabricante, es la etapa, no digo la más importante, pero casi, casi. Entonces, el cuidado, el cuidado que tienes que centrar en la maduración del queso y el esmero en ver cada día cómo evoluciona cada lote, eso es muy importante. Ese volteo del queso hay que hacerle. No le tienes que dejar de lado. Para nada, para nada. Hay que voltear queso a queso. Y bueno, eso, gracias a Dios, que tenemos unos chicos muy comprometidos con la maduración, lo hacen día a día, muy bien, y claro, pues, manualmente. ¿Cada cuánto tiempo se voltea? Pues, si tienes tiempo y lo puedes hacer cada 10-15 días, voltear cada queso, mejor. En el proceso artesanal del queso intervienen todos los sentidos, vista, tacto y también el oído. ¿Por qué te he dicho el oído? Pues, porque también aquí, si el queso le tocas, ya oyes cómo está esa masa interior. Si está compacta o a lo mejor tiene alguna grieta. Entonces, con este gesto, yo ya sé más o menos que este queso está firme, es decir, que está con una masa muy firme, muy compacta. ¿Por qué? Porque me ha sonado macizo. Y tras el mimo en la sala de curación, llega el resultado final. Sus quesos semicurados, los más comerciales, el añejo muy reconocido y una edición limitada de un curado de tres años, muy valorado por los amantes del queso. Además, ofrecen otros productos gourmet, con el queso como protagonista. Esta crema de queso es una crema de untar, que se hace con un queso curado, que ya tiene unos 8 o 9 meses para que tenga más consistencia. Y bueno, pues estos son productos un poco gourmet que les tenemos en tienda para detalles y salir un poquitín también de lo que es el clásico queso. Hay que seguir innovando. Y luego, pues hace unos años, pues se empezó a hacer unas croquetas de queso en plan hobby para mercados medievales en los que metíamos el queso. Y bueno, pues fueron teniendo gancho y poco a poco se las ha ido metiendo en fábrica, se las ha metido en la tienda y, bueno, están hechas con un queso también curado y tienen bastante venta. Pues hoy vamos a conocer un poco más de Europe Snack, concretamente el proceso de calidad que siguen con sus patatas para ofrecer el mejor producto, el de mejor calidad a todos sus clientes. Y bueno, pues ahora vamos a conocer un poco más de la tienda. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El cuidado en el proceso de fabricación de la patata es fundamental y comienza desde el momento en el que la patata entra en la fábrica. Lo primero que hacemos cuando llega el camión de patata es coger una muestra de 10 kilos de patata cruda, tal cual viene del camión. Cogemos un cubo y lo que hacemos es pasarla por una peladora simulando lo que va a hacer luego en fábrica. Se pela la patata, se lava y lo que obtenemos es la patata limpia y lo pasamos por unas guillotinas que lo que hace es cortar la rebanada. Y una vez que tenemos las rebanadas, que serían, como he dicho, los simo y la fábrica, la freímos y hacemos un análisis de efectos para calcular más o menos cómo nos va a dar ese lote en fábrica. Una vez que hacemos este análisis, si está correcto, se da de paso el camión de patata o el lote y si da incorrecto, se devuelve al proveedor. Es en este laboratorio donde se realiza todo el proceso de vigilancia. Es fundamental que la materia prima cumpla con todos los estándares de calidad para que el producto final sea el mejor. El tema que miramos más es el tema de los azúcares, que vengan más marcados, que luego es lo que el consumidor sí que nos puede llegar a reclamar, de que la patata vaya más naranja, que es lo que nosotros asociamos a que vaya quemado. Por ejemplo, si ves una patata que está blanquita, no vas a poner pegas, pero ya si viene naranja, que asociamos a quemado, o viene con golpes negros, o con color verde, el verdeo que llamamos, eso al consumidor no le gusta. Entonces, siempre que vienen los lotes más defectuosos, eso se devuelve al proveedor. Intentamos siempre cumplir la calidad. Los lotes de patata que recibe Europe Snacks son homogéneos, es decir, provienen de un mismo agricultor o de la misma zona de cultivo. También las diferentes variedades de patata producen productos diferentes. Sobre todo es importante la materia seca que tiene, es decir, el contenido en agua que tiene la propia patata. Sí que varía mucho el contenido de agua, entonces, dependiendo de qué variedad sea, la crujiencia de la patata o la textura se va a notar mucho al comerla. O el tema de, por ejemplo, una referencia que tenemos estrella, por así decir, el astra crujiente, de varias marcas, entonces ahí la textura es más dura. Entonces tienen que ser ciertas variedades que cuando nosotros las friamos consiga esa textura de crujiente. El proceso de calidad continúa evaluando también las propias líneas de producción, es decir, cuando la patata ya está lista para embolsar. Una vez que ya llega en línea, una vez que está frito, lo que hacemos son los análisis de las bolsas. Cada hora lo que hacemos es salir a las líneas y cogemos dos bolsas de cada envasadora para ver todo lo que se está fabricando. Hacemos el control de sal, el control de humedad, los defectos igual que les miramos aquí, les miramos en bolsa, probamos el producto, se revisa que el packaging esté correcto, todo el tema del loteado, al final es un análisis general de la bolsa que va a llegar al cliente, hacemos el análisis interno. La gran automatización de la fábrica y la experiencia de sus trabajadores implica que los problemas en la producción no sean frecuentes y la calidad esté asegurada. El Banco Santander nos lleva hoy hasta Peñafiel. En su sucursal se ha instalado uno de los 15 cornes repartidos por toda Castilla y León. En estos espacios, los agricultores y ganaderos tienen acceso a cualquier tipo de información o dudas que desde el banco, desde su sección agro, les puedan solventar. Hoy estamos de enhorabuena en Santander Agro en Castilla y León. ¿El motivo? Inauguramos en 15 oficinas de nuestra comunidad los cornes de agro. Cornes de agro que nos permiten obtener a una persona especializada del sector para conseguir más cercanía y especialización con nuestros clientes. Y qué mejor manera de celebrarlo que nos encontramos hoy en Peñafiel. Estamos con Ricardo, nuestro especialista agro en este córner de Peñafiel y con el presidente de la denominación de origen Rivera de Duero, Enrique Pascual. Hola, Enrique, buenos días. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Lo primero, la campaña, que yo creo que está en boca de todos. Hemos cerrado una campaña espectacular, ¿no? Pues sí, aparte, había mucha incertidumbre, ¿no? Con la campaña que eso nos presentaba, porque la sequía era intensa, algo que, bueno, pues se preveía que podía haber complicaciones. Y el resultado de esta tierra es que, pues por unas razones o por otras, siempre nos responde y nos responde con calidad. Y al final en Rivera de Duero es lo que realmente nos importa, ¿no? Es cierto que puede haber sido una cosecha más corta de lo que debiera haber sido, por la culpa de la sequía, pero al mismo tiempo la calidad ha respondido de una forma magnífica. Y en Rivera de Duero, al final de cuentas, es lo que nos importa, ¿no? La calidad, que es lo que nos lleva lejos y lo que nos va a crear el futuro. ¿Habéis emitido más contraepiquetas este año, en el año 2022? Sí, hay un pequeño porcentaje, un 0,4% de crecimiento, más o menos, con relación al año pasado, cuando realmente igual la previsión era por debajo, porque entre que las complicaciones que hay, que las hay, de mucha índole económica y demás, y que realmente el nivel de existencia en Rivera de Duero tampoco es un nivel de existencia que se pueda considerar grande, pues lógicamente incluso se crearía que un descenso no hubiera sido ninguna catástrofe, un descenso razonable, ¿no? Pero, bueno, se ha crecido, lo cual yo creo que es una buena señal de que en Rivera de Duero, cuando las cosas están complicadas, la gente se refugia en marcas de calidad. Y cuéntanos, Enrique, ¿ese paso que habéis dado vosotros, o avance, o que sois pioneros en esa digitalización, mediante un programa que utilizáis desde la DOE? Pues sí, es un programa que se creó antes de que se hablara de digitalización y todo esto, es decir, no estamos hablando ya de la digitalización, la palabra digitalización, de una forma tan genérica como es ahora, pues prácticamente no se usaba, ¿no? Pero sí, nosotros realmente fuimos pioneros en ese sentido, y fuimos creadores de un programa que tenemos que se llama Web Backwood, que es un programa para trabajar con la viticultura y las bodegas, la viticultura, y incluso con la administración, también ahora estamos intentándolo comprobar. Es un programa francamente muy completo, un programa que ha gustado mucho hacerle, ha sido una inversión importante, pero el resultado está siendo magnífico, con una facilidad para trabajar increíble. Otro tema que sí me gustaría que comentáramos, aquí en la ribera de Duero parece que vienen fondos, ¿no?, de Castilla y León, de Europa, son todos los fondos que parece que van llegando ya por fin, para comentar el neoturismo de toda la ribera, y creo que eso nos viene estupendamente a toda la ribera, a todos los pueblos, cuéntanos un poco cómo es la posición de la veo en este sentido. Bueno, pues de repente, de repente los fondos de Europa es más de lo que dicen de lo que viene, ¿no? Bueno, eso ya... Es una realidad que tenemos ahí presente, creo que hay que dejar claro también, ¿no? Es mucho más de lo que se habla de lo que luego hay, ¿no? Y esa es una realidad. No quita para que realmente todas las ayudas que vengas sean bienvenidas, y además para un, para en este caso un producto que se llama neoturismo, que está ligado al mundo del vino, pero que ya, lógicamente, curiosamente, es algo que toca mucho más, ¿no? Es decir, estamos hablando que ya acerca del neoturismo de las bodegas, pues se está poniendo en valor la gastronomía que tenemos en la zona, el potencial cultural que tenemos, que es enorme, ¿no? Porque Castilla tiene un potencial enorme, nuestra comarca es impresionante. Yo digo que el vino es mucho más que vino, y eso lo demuestra muy bien la comarca de la ribera del Duero. Pero si lo comparamos con otras zonas donde realmente no existe un valor tan importante como este, ¿no? Entonces, al final, eso hay que potenciarlo, hay que ponerlo, está mucho por, todavía tiene mucho por qué decir, o sea, está claro que no ha dicho la última palabra, ni mucho menos, va a ser mucho más importante de lo que es, y eso es una realidad que tenemos que pensar, que hay que apoyarla, porque cada vez va a ser mucho más importante. Así es, entre todos hay que apostar por ello, el Banco Santander también lo hace, y por eso estamos aquí. Hombre, si no fuera por las entidades financieras, tampoco llegaba muy lejos, ¿no? Mi nombre es Ricardo García, soy el especialista agro en la oficina de Peñafiel. Lo que se busca, lo que busca en concreto, Banco Santander, es reforzar tanto el apoyo financiero, como la digitalización y la sostenibilidad con nuestros clientes, autónomos, empresas, y negocios del mundo agro. Quiero recordar que somos pioneros en el campo digital a través del cuaderno digital. Os esperamos para cualquier consulta o para cualquier actividad, tanto para clientes como no clientes del Banco. Muchas gracias, espero hayamos sido capaces de transmitir este objetivo del Banco de seguir creciendo a su lado. En el año 2022, con 460 millones, apoyemos en la comunidad de Castilla y León al sector, con un crecimiento de un 15%. Con esta nueva iniciativa de la implantación del escorner agro, seguro que el año 2023 seguiremos en esta línea de crecimiento muy cerca de todos nuestros clientes. Pues hasta aquí nuestro programa de hoy, les esperamos en una nueva cita donde recorreremos toda la provincia de la mano de nuestros profesionales, los agricultores y ganaderos. Yo soy de Campo. 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 ¡Suscríbete al canal! Sostenible y digital.